Llega el club con el combo Bien, ahí pasaban los nenes de la octava división de la DELA Impresionante, ellos son muy sueltos Siempre nos pasa que en general vienen como relajados Como si tuvieran una carrera futbolística de mil años Son bárbaros, son bárbaros Y hablando de la DELA Que hoy se hizo presente totalmente en nuestros estudios Tenemos a la vicepresidenta de ese club Jorgelina Pese Hola, ¿cómo estás, Jor? Hola, Karo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mirá, lo que más nos emociona a nosotros de por ahí tenerte hoy acá Es del lugar que están ocupando hoy las mujeres en los clubes Como que están copando cada uno de los clubes Y está funcionando Sí, creo que somos cuatro clubes de Río Colorado Que a la cabeza estamos mujeres Yo creo que las mujeres siempre hemos participado De los clubes y de las comisiones Pero bueno, por ahí en esta oportunidad Con cargos un poco más Con más responsabilidad Y bueno, sí, lo venimos llevando bastante bien Bastante bien ¿Vos hace cuánto que estás trabajando para este club? Y para el club hace muchos años Por ahí siempre colaborando Formé parte de la comisión anterior Sí Y ahora en esta comisión ingresamos en abril de este año Claro, pero vos igualmente siempre estuviste colaborando de una u otra manera Siempre que el club me necesitó O que alguna persona de la comisión me llamó He tratado de estar siempre Y qué es lo que te lleva a vos a estar cada fin de semana Colaborando con un club Siendo que dejás de lado un montón de cosas No solamente fin de semana Porque en la semana también hay mucho laburo Bueno, yo creo que todos los que trabajamos en un club Tenemos una cuotita de algo sentimental adentro de ese club En mi caso, bueno, mi papá fue uno de los primeros integrantes de la comisión directiva del club Así que, bueno, como él falleció muy joven Como que uno siente la necesidad de continuar un poco Lo que él empezó Sí, 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 está bien Y la verdad que, esté donde esté Estar muy orgulloso de vos Por todo lo que has logrado Lo que haces Yo te conozco Sí Jorgelina es cuñada Sí La conozco mucho Y trabaja muchísimo Es de las mujeres que Laburan mucho dentro de un club Está preocupada, está atenta Hacen mucho En el sentido de que De que sale una rifa De que, bueno, ahora están trabajando con el lechón móvil Que después hay que Tener los directores técnicos para cada una de las divisiones Que la ropa Que es muchísimo el trabajo que hay detrás Y Jorg es una de las personas Que yo en este caso conozco Seguramente hay muchas más Pero sé y puedo dar fe De todo lo que ella hace En este caso por el club De la Adela No sé si están con algún proyecto O algunos proyectos Que nos quieras contar Sí, primero Remarcar eso que estás diciendo De que somos un grupo Y que creo que todos Los que estamos Dejamos muchísimo Para poder tener el club en marcha Y funcionando Y es fundamental el trabajo de cada uno Y proyectos Sí Este En cuanto a construcción Infraestructura Estamos tratando de Hacer un poco de mantenimiento En las instalaciones Y Tenemos el proyecto en marcha De la construcción del salón De usos múltiples Detrás de los vestuarios Donde está el tinglado Así que ese Ya tenemos una parte De los materiales comprados Y bueno Para el año que viene Es el desafío De empezar a levantar paredes Que no es Qué grande No es poca cosa No, no, no No es poca cosa Sí Qué genialidad Igual Después Sé que son muy organizados Están Completan Todas las divisiones Tanto femenino Como masculino En ese sentido No No les está faltando nada Tal vez seguramente Como a todos los clubes El tema monetario Que cuesta siempre Juntar cada Cada peso Sí Tenemos en este momento Las trece categorías Hasta ahora Todas funcionan bien Algunas Donde los chicos Se van haciendo un poco más grandes Son un poco más difíciles De sostener en la cantidad Pero bueno Es un trabajo Que tenemos pensado También para el año que viene Hacer un trabajo más Específico En las categorías inferiores Para recuperar Más que nada Los chicos Que no están yendo A la cancha Buenísimo Cuesta un poquito Es verdad Como decís vos Hay una edad En que no sé qué Le pasa a nuestros chicos Que no valoran Lo que tienen Y cuesta Hay que Como a veces Hasta rogarles Para Que asistan A los entrenamientos Para que Vayan a jugar Los fines de semana No sé qué O te amenazan Con irse a otro club Continuamente El fútbol Como cualquier deporte Requiere de compromiso Y de sacrificio Y complicado Con la adolescencia En ese sentido Que debe pasar En las escuelas Y en todas las actividades deportivas Así que Desde los clubes Y de las instituciones Tenemos que trabajar Sobre esa parte Incentivar Al compromiso A la responsabilidad Sí Es a nivel sociedad Que nos está pasando De poder Que ellos entiendan El valor Que Que tiene Todo este esfuerzo Lo que significa Tanto para Los clubes Porque También como decías vos Cuesta un montón Mantener en pie Los clubes Vos en este caso Sos la Adela Nosotros trabajamos En buena parada Estamos igual Es muy difícil Mantener las categorías Y que Y que el chico O la chica Entienda Lo importante que es Que asista Que se esfuerce Que Que después A veces nos pasa Que no completamos Las categorías Porque se Le dio un capricho Y no se Usted un sábado Y Y los entrenadores Y la misma gente De la comisión Se siente afectada Por todo esto Y Y bueno Decís bueno Vamos a tratar De trabajarlo Pero es como Que tenés que unir A todas las instituciones La familia Por supuesto Escuela Fútbol Es fundamental El apoyo de la familia Que también está costando muchísimo Tenerlo dentro Por lo menos De nuestro club Es fundamental Que los incentiven A practicar un deporte A compartir A no estar en casas En casa encerrado Sí Con el teléfono Con el teléfono Sin participar en actividades Los clubes siempre tienen Las puertas abiertas No generan casi Ningún gasto Porque Todo En nuestro club Por lo menos La mayoría Lo absorbe la institución Yo creo que es algo A aprovechar Pero también tenemos que salir Los clubes A buscarlos Claro En este momento Tenemos que cumplir Un trabajo importante Que es salirlos a buscar Sí Sí, sí, sí Es difícil Es difícil Pero bueno Se hace Hay que hacerlo Y bueno Y esto también De que la familia Se vaya sumando De alguna u otra manera Para que no sea tan Pesado el laburo Para el grupo Que trabaja siempre A veces Hasta sin descanso Que no sean Las mismas manos Las que están O las mismas personas Las que están laburando Los fines de semana Y en la semana También para que no falte nada Para esa fecha Sí Sería fundamental El compromiso de las familias Que bueno Uno también entiende Que en cada familia También hay una problemática Que es la misma problemática Que tenemos en la sociedad Y bueno Que a veces la gente No tiene ganas O no se siente incentivada Para Para Distraerse O tomarse el tiempo Para algo Que no sea solamente trabajar Y bueno Lamentablemente A veces No hay opciones Y que no suele pasar Que a veces Tampoco comprenden Ese laburo Que hace el club A veces hasta Llegan a pensar Que no sé Que los que están En la comisión Yo no pertenezco A la comisión Sí colaboro muchísimo Pero piensan Que no sé Que ganan un sueldo Altísimo No 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 Altísimo Por ser presidente Vicepresidente Y a veces yo les explico A veces es mucho más El dinero que ponemos De nuestro bolsillo Que el Que podemos llegar a ganar Porque es muchísimo Ganar ninguno Ya ese Nuestro trabajo Es todo Este Si es Ad honore No 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 Ningún integrante De la comisión Recibe ningún ingreso Por estar ahí Y a pesar de que he trabajado Muchos años en el club Uno no toma conciencia Del trabajo de la gente De la comisión Hasta que no está adentro Y te toca hacerlo Uno ve Si un montón de gente Que va Que viene Y que lo ves trabajando Y cobrando las entradas Y haciendo eso Pero después Cuando estás ahí Te das cuenta Que es mucho más Y sobre todo El compromiso Es gigantesco Sí También es cierto eso La gente Hasta que no está Dentro de una comisión Que también suele pasar En las escuelas Hasta que no estás adentro No podés dimensionar El laburo que hay detrás Y como yo en algún momento Te dije Hay un montón de trabajo Invisible Que no se valora Que ustedes No es que están buscando Que los están felicitando Aplaudiendo Pero sí que se valore Ese laburo que hay detrás Que es ponerle El cuerpo Todos los días Para que En tu caso El club de la Adela Siga Funcionando Y que cada sábado Los chicos estén Con todo Preparado Cuando les toca Jugar de local Que la cancha Esté perfecta Que los árbitros Estén pagos Son Bueno Que no les falten Ni un botín Ni una media Ni una camiseta Es un montón Por eso yo En este caso Que me toca Estar de este otro lado Por ahí Valorando tu laburo En este caso Por eso también Quería tenerte acá Para agradecer Lo que haces Porque sin gente Como vos Los clubes No sé Que les pasaría Por ahí A veces decimos Mirá Si toda la comisión Se enoja Y porque se cansa Porque también puede pasar Que hay personas Que se agotan Y se nos van Y que desaparecen Capaz que desaparecen Incluso se cierra Por un tiempo Y esas cosas Nunca se piensan No Yo por ahí Lo pienso Porque en este momento Que estamos En este rol Bastante importante Digo Acá no hay opción No me puedo cansar Claro Porque no tengo opción Acá yo no puedo Cerrar la puerta Y decirme No me voy a mi casa Porque me enojé O porque me cansé No Acá tenés que seguir Dentro Es bastante ingrato A veces Este lugar Tenés muchas Muchas satisfacciones Sobre todo Cuando ves Las categorías inferiores Que hay muchos chicos Que completan Que tienen ganas Que quieren participar Esa es la satisfacción Claro Cuando ves la cancha Con bastante gente Que la gente acompaña Pero bueno Sí La verdad Que no No me quiero poner A hablar De lo ingrato De este puesto Pero Ya renuncio No me quiero acordar Pero Pero cuesta Sí Cuesta pero bueno Siempre nos terminamos Agarrando de las cosas buenas Que suceden En como que decís Bueno en el balance Me quedo con esto Y aparte que Es el sentimiento Es el sentimiento Por un lado Como te dije al principio Y por otro lado Creo Considero Que debemos comprometernos Con las instituciones No nos podemos quedar en casa Mirando Como los poquitos Que trabajan Se equivocan Y cuestionando Entonces Yo lo tomé También por este lado El club Cuando nosotros Ingresamos Nos necesitaba Porque no había gente La comisión anterior Había terminado su mandato Claro No había gente Y bueno Un grupo Que somos los que hoy estamos Dijimos bueno Vamos a comprometernos Y nos comprometimos Es compromiso Con las instituciones También lo que te tiene Trabajando un poco Todos los días ahí Sí No Por supuesto Por supuesto Y qué bueno Que siga habiendo Tanta gente Parece poquita Pero bueno Cada uno de los clubes Tiene su gente Que siga ahí firme Sí Manteniendo lo que hay Y tratando de salvar Los gastos Mínimos Que a veces por ahí Te quedás ahí Con alguna que otra Deudita A pagar Pero bueno Siguen en pie Los siete clubes Hasta ahora Por ahí Yo por ahí Conozco un poquito La realidad De los que están acá A todos les cuesta Mucho Algunos más que otros Pero todos necesitan De este compromiso Y de esta gente Que siempre sabemos Que son Quienes son en cada club Lo que están Laburando hace tiempo Y siguen manteniendo Los clubes en pie Por eso que también Desde el programa Queremos agradecer A todas esas personas Que siguen laburando Detrás ¿Me querés comentar Del De lechón móvil? Sí Estamos en este momento Por empezar A salir A recorrer Las calles No No sé todavía Si vamos a poder Prender el fuego O no Porque lo van a decidir Los asadores A último momento Porque el viento La verdad Que nos viene Maltratando Sí La idea era hacerlo El sábado Bueno Hubo pronóstico De alerta De vientos Lo pasamos para hoy Y hoy está muy parecido Así que de cualquier manera Igual En el caso De no poder Prender el fuego Vamos a salir igual Y vamos a andar Por las calles Vendiendo los numeritos De lechón móvil Aunque los sorteemos No sé si cocido O no Bien ¿Qué vale El numerito? El numerito 300 pesos Bien Y nada Nos van a ver Por las calles De Río Colorado Ahora en un rato Y después cruzamos A la Dela Y el sorteo Lo hacemos Del otro lado A la Dela Buenísimo Bueno Ahora A mí me gustaría Cerrando la entrevista Con vos Hacerte un ping pong Qué difícil Pero bueno Conocer a Jorgelina Mujer Fuera de Un poquito Seguramente Alguna pregunta Te va a llevar De vuelta a la Dela Pero bueno Un color Azul Una comida El tuco de mi mamá Ni hablar No tiene comparación No tiene comparación Un club La Dela Un ídolo O ídola No tengo No tenés No tengo ídolos Bien Un lugar El mar Una amistad Tengo muchas Gracias a Dios Y a la vida Tenés muchas Yo pensé que ibas A ir por el lado También familiar No No Son muy amigas Con tu familia Sí Admiro a A mis hijos Ajá Bien Una cita Que también puede ser Por ese lado No necesitamos La cita de todos los domingos La cita familiar de los domingos La verdad que Claro Es la que nunca fallamos La que siempre estamos Y la familia del domingo Toda junta en la mesa Genial Un tema musical O música en general Que te guste No tengo temas preferidos Ajá Un viaje Ideal O un viaje Que sueñes Todos los viajes Me gustan Me gusta viajar A donde sea Y por el motivo que sea Bien Un pasatiempo El club El club No me deja mucho Espacio Una película O libro Películas Todas las de Marvel Una virtud No sería yo Quien la tendría que decir Por ahí Normal Uno no se da cuenta Por ahí De sus virtudes Por ahí A veces A veces Te las reconoces Y te las dicen Tus hijos O tu familia Un defecto Por ahí Sí Mucho Caro Y sí Sí La mecha corta Me gustaría tenerla Un poco más larga ¿Algo O alguien Que te haga reír? Mis amigas Me río mucho Cuando estoy con mis amigas ¿Y un sueño? La de la campeón Ah Está bien Muy bien Bueno Jor Muchísimas gracias Por haber sido parte De este programa Como les dije A los nenes Debutaron Debutó la Adela En nuestro Pasión Fortinera Que es Pasión Fortinera Pero estamos Invitando a todos los clubes Porque en sí Somos todo lo mismo Las raíces Son todas las mismas Las ideas Son todas las mismas Por más que tengamos Que después enfrentarnos Y seguir puntos De un campeonato Y demás Por eso estoy muy agradecida Que hayas estado con nosotros Agradecer tu laburo En esta institución En este caso Sé que sos una laburante De la vida Pero muchas gracias Muchas gracias por estar Bueno Caro Yo quiero reconocer Tu trabajo también Es una idea Fantástica Y me encanta Que unifiques Los clubes En un punto En un lugar Que todos nos encontremos Y que todos seamos iguales Muchas gracias a vos Muchas gracias Muchas gracias a vos Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros